Oye Big Mac ¿A dónde vas? A casa No dejes que ese tal Feder se interponga ante tu verdadero amor Lo tienes que derrotar ¿Qué puede hacer él que tú no puedas? Eso Ups, estas pelotas son como tú Yo nunca voy a permitir que caigas ¿De verdad? ¿Eso funcionó? Ella nunca me va a elegir Sí lo hará Nosotras te ayudaremos Nada de pociones de amor Descuida Big Mac Aprendimos bien la lección Sí, nunca vamos a hacer eso otra vez Además sé exactamente qué hacer Cuando era pequeña leí todos los cuentos de hadas Cuando eras pequeña, ¿no? Bueno, era más pequeña de camino aquí ¡Fue un largo viaje! Como sea, mientras hagamos lo que dice el libro Tienes casi garantizado un final feliz ¿Qué tal este? Rescatar a una damisela pony en apuros Es perfecto Aunque tendremos que improvisar sin un dragón Ah, qué lástima que Spike no esté aquí Aunque no es muy temible Entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperar a que Sugar Bell se mete en una situación aterradora? Oh, traer peligro hasta ella Muy bien Oscura lo va a fingir que roba las cosas de Sugar Bell Luego tú llegas y la detienes ¿Listo? Nope ¡Ánimo! Tú vas a ser un héroe En los cuentos de hadas El caballero de brillante armadura siempre se queda con la chica Mmm... Ajá Ajá ¡Que alguien me ayude! Ten tu azúcar, Sugar Aunque eso no es tan dulce Como tú Gracias, Feather ¡Ese pony adulador robó nuestro rescate! ¡Y hubiera funcionado! Tip Tendremos que seguir intentando Big Mac ¿Estás listo para subir de nivel? Oh, sí Oh, no Créenos No hay nada más romántico que despertar a tu pony especial de un hechizo de sueño con un beso mágico ¿Ves? Caminaron hacia el atardecer ¿Hay señal de Feather Banks? Negativo Área despejada ¿Es ahora o nunca, Big Mac? Mmm... 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 ¡Ay, nena! Has trabajado todo el día Permíteme tratarte como la princesa ¿Qué eres? ¡Oye! ¡Ese es el atardecer metafórico que habíamos planeado! Muy bien Esto se acaba ahora Feather Banks puede ser muy oportuno Y... Muy apuesto Ah, pero veamos si compite con una canción ¿Con... ¿Con qué dices? Pues claro ¿Por qué no lo habíamos pensado antes? Toda gran historia de amor se basa en un número musical romántico Big Mac Tienes que hacer una canción para Sugar Bell ¡Sí! ¡Yup!